¿Qué es la vida de la economía? Enfermedades, todo se fue perdiendo. Después de todo esto que ya vivíamos, mi esposo se introduce más en el alcohol y diabetes y pues muere mi esposo. Y llegamos a no tener ni para comer, era toda la vida estar pidiendo dinero prestado, estar yendo a lugares donde vendían pues verdura barata, comida barata, casi casi recolectando para poder sustentarnos. Volví a trabajar a sueldo y mi depresión era constante, era muy fuerte porque yo no encontraba solución a tantos problemas con mis hijos en las drogas y era depresivo todo. Tenía de todas las enfermedades, colitis, gastritis, anemia, muchas, muchas enfermedades que me vinieron y a finalizar pues el cáncer. Ya quería morirme, yo ya no quería ni vivir porque pues era mi preocupación mis hijos, pero yo creí que no iba a poder con tanta enfermedad y tantos problemas. Llego al Templo de los Milagros, así con mi vida totalmente destruida y empiezo a escuchar de la fidelidad a Dios. Ahí acabé de ver un cambio, una transformación en mi economía. Ya obtuve el negocio, empezamos a dar servicio y desde el primer día nos quedó pequeño y pues así seguí, seguí confiando y desafiando hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia y pues todo mundo estaba afligido, estaba angustiado porque pues no sabíamos qué era lo que venía. Yo fui, hice un desafío con Dios y así fue como yo en plena pandemia, yo vi un crecimiento, vi un avance porque todo mundo estaba parado y nosotros no nos dábamos abasto. Fue la temporada que más vendimos y fue cuando obtuvimos un local más grande. Ahora tenemos dos locales, ahora uno es cocina, una cocina semiindustrial, otro tenemos un salón para que las personas tengan su sana distancia y pues unas ventas tremendamente bien. En plena pandemia pues cerraron muchos restaurantes, mi hijo se enteró de un restaurante grande que habían cerrado en Polanco y fuimos, nos trajimos un lote por una cantidad muy baja y nos trajimos todo el inmobiliario para nosotros. Y obtuvimos también una cremería a inicio de pandemia, entonces ahora no nada más es la cocina, es también la cremería. Ahora tengo, empezamos tres trabajadores y ahorita somos nueve, nueve empleados los que estamos trabajando ahí en el negocio y está creciendo cada día más y más. Hay cambios en todo, en todo, desde la economía, la familia, la familia ahora totalmente transformada, aquellos hijos que estaban en las drogas ahora están en la presencia de Dios. Sane de cáncer, sane de la depresión, de todo, 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 todo cambió. Y ahora tengo un esposo a mi lado que me hace feliz, que somos felices y pues también lo más importante es haber recibido el Espíritu Santo porque es el que me da ahora la vida, me da la felicidad, me da la paz, me da vida, salud. Ahora no me siento con ganas de morir, al contrario, quiero vivir y vivir más para glorificarlo. Gracias.